Y ahora nos trasladamos hasta Bilwi en el Caribe Norte para conocer el testimonio de las familias afectadas por el huracán Iota que se encuentran en albergues de refugio. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Los huracanes Iota y Eta arrasaron comunidades enteras en el Caribe Norte de Nicaragua y dejaron miles de damnificados en las últimas semanas. Ellos dejaron sus casas para resguardar sus vidas, mientras tenían la esperanza de volver el día después del huracán, pero Iota las destruyó. Nosotros venimos con la emergencia del huracán, nos trasladaron aquí y aquí nos tienen albergados. Y nosotros por la misma emergencia no pudimos agarrar ni ropa, ni chinela, ni nada. Desde que venimos estamos durmiendo en piso y ahorita me siento que estoy enfermo de asma. Hemos perdido completamente lo que es la casa y por parte de los animales también y la comunidad todavía está inundada. Y nosotros estamos aquí, no tenemos, como digo, no han venido a visitar, no han resolvido nada. Nosotros solo comimos una vez al día y eso solo sería arroz, nada más. Y los niños están enfermos ahorita, como ya ven que todo está sucio, entonces se enferman los niños. Un equipo de esta noche visitó el jueves pasado el albergue ubicado en la Universidad Bicu, en Bilgui. Las condiciones eran precarias. Desde que nos sacaron de la casa estamos tristes porque no nos han entregado nada, ni agua, ni alimento. Solo nos están dando un tiempo de alimento y ese alimento nos han entregado por la Iglesia Católica. Por parte del gobierno todavía no hay ni un resultado para nosotros, ni respuesta todavía. Hay un sinnúmero de personas que todavía están albergadas, que tienen muchas de las necesidades en cuanto a lo que es la alimentación, acceso a la salud y, como les mencioné, lo que es el apoyo emocional, la parte psicosocial. La ayuda es insuficiente para todos los afectados por los huracanes. Por parte de las autoridades nos tienen abandonados. Desde que venimos nosotros estamos durmiendo así en piso y ustedes pueden ver que está sucio. No traen ni jabón, ni cloro, ni nada para limpiar. Y los niños están durmiendo ahí en ese piso, sin colchón, sin cobija, nada de eso. Entonces los niños están enfermando mucho. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades tienen los niños, las mujeres, los ancianos? Lo que nos han provocado esta situación son las enfermedades más comunes, que son diarrea, asma, neumonía, enfiebre, dolor de cuerpo, el último dolor de muela, que también hay muchos ancianos y adultos que tienen ese problema ahorita aquí en este albergue. El gobierno central asegura que ya está ayudando a los damnificados. Ya tenemos allá los miles de planes techos, en el Caribe Norte, en las minas tenemos cocina también para distribuir a las familias que han perdido su vencer. Sin embargo, los afectados reclaman por la falta de asistencia humanitaria. ¿Cuáles son los requisitos que les piden? ¿Por qué no pueden? Las cédulas, si no tienen cédulas, no son nada ahorita, dicen. ¿Y ahorita cuándo vamos a ir a sacar ese papel ahorita, como decíamos? No tenemos chance. Esta lo llevo todo. Tengo dos monaras, mira cómo ando. Entonces no pueden aplicar al beneficio del plan techos. No, solo los que tienen cédulas. Aquí el gobierno no nos ha ayudado a nosotros. Nos trajeron, ya tiene cuatro días, que nos trajeron un arroz de bolsa y un litro de aceite. Es lo que ellos han traído aquí. ¿Crees vos que yo soy vieja y yo voy a hablar mentiras lo que el gobierno está haciendo? No, mamita. Mira, ahí tienen colchón, no nos han dado colchón, no nos dieron nada. Nosotros dormimos en el ladrillo. ¿Ya me entiendes, mamita? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quedé en la calle, completamente quedé en la calle. Ayer fui a donde están dando el CIN. Y una mujer salió que se llama Emelda. La Emelda me dijo a mí que ella no me iba a dar ayuda, que el gobierno no me iba a dar ayuda y que me habían borrado. Completamente me habían borrado porque yo salgo en todos los medios, dicen. Ellos ponen censo a la hora llegada, en su misma familia, dan vuelta y agarran los cines y no nos dan a los que pusieron censo. Eso es un gusto. Yo tengo niña chiquita y está durmiendo ahí afuera, mirá. Y la casa está destruida, todo de aquí la casa. Vaya, mire, si es mentira. En su casa eran buenos. Ellos mismos destruyeron para que le dieran CIN. Y la casa que están destruidas no le dieron CIN. ¿Y por eso están haciendo huelga? ¿Por eso estamos haciendo huelga? Porque tenemos todos los humanos, tenemos los mismos derechos que los otros. En Bilgui, la desesperación aumenta cada día que pasa. Nosotros no tenemos donde ir. Aunque sea con los CIN, que no es D, aunque sea un poquito de petate, puede un poner. Pero ni eso. Los que están durmiendo bueno, se lo dan. Y al que no tiene, dice, espere. ¿Cómo es eso? Hay mucha gente, no tiene que comer. Niños, que lo miras ahí, no tiene agua para beber. Miren ese gatito tan bonito. No tiene agua para beber, ni leche. Reales no hay. No hay trabajo. Todo desbaratado quedó en la historia. Puerto Cabeza está en crisis. Puerto Cabeza, el pueblo indígena, tiene hambre. Ante la falta de asistencia en Bilgui, los refugiados de Howlover se aferran a volver a sus tierras a pesar de la crisis humanitaria. Hay gente que se resguardaron en los albergues y están retornando de manera voluntaria hacia sus viviendas. Porque conocemos que los albergues también no prestan las condiciones necesarias para mantenerse una semana, 10 días, 15 días, un mes. Entonces, hay mucha situación aquí dentro del municipio actualmente. Muchas de las personas están conscientemente retornando a sus viviendas para tener un poquito más de condición. En condición sabemos que no la hay, pues, pero por el espacio, por aglomeración, por cantidad de personas que están dentro del albergue. También viendo ellos un poquito sobre su seguridad, ¿verdad? En cuanto a las enfermedades que se puede llegar a proliferar. ¿Van a volver acá, aunque no haya nada, o van a permanecer en el albergue donde están? No hay condición. Esa es una escuela para mientras nos prestaron. Entonces, ya ya nos sacan, no tenemos familia en Puerto también, no sabemos dónde nos va a quedar en el espacio. Nosotros queremos agua y comida. Y después, plástico y no carpa. Puede ser una champita, porque los niños van a venir. Porque está sufriendo en el Puerto Cabeza. Ya quiere venir, dice que no puede aguantar ahí. Aquí no hay comida, no hay nada, pero papá dice, llévame. Los huracanes Iota y Eta también acabaron con los medios de trabajo y subsistencia de esta población empobrecida. Yo vine especialmente a buscar mi motor, que tenía un motorcito. Y se me perdió. Y todos mis trasmayos, toditos, toditos, no tengo nada. Me quedé así en el espacio. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.